Hola a todos, soy Maxi Curcio y esto es Gabinete de Colección, la columna semanal cultural de la cultura del payaso. The Other fue estrenada por Robert Mulligan en 1972. Un clima de progresiva opresión se filtra por los bordes de la pantalla. La estela mágica del terror nos atrapa. El género ha cumplido su acto alquímico. Mérito es de Robert Mulligan que lo sobrenatural invada el plano cotidiano. ¿Acaso no existe concepción más efectiva del terror que la aquí emprendida? La profanación perpetrada sobre el mundo real difumina las barreras de la ficción. En la razón humana irrumpe el triunfo del sentimiento sobre el pensamiento. Este es un retrato eficaz de la psicología de personajes, un ambiente malsano que brota indefectiblemente. Un idílico verano rural que mutará en sus formas adaptando la novela homónima de Tom Trion. No existe nada más incómodo que aproximarse al perverso mundo infantil que aquí cobra vida. En The Other, una sugerente poética trama susurantes secuencias y la alucinada cámara de Mulligan persigue la ambigüedad de cada revelación con sutileza. El estímulo visual perseguirá extravagantes actuarios y maquillajes siniestros. Es una película inquietante en donde la agresión en su exageración es el motor que impulsa la búsqueda autoral de un cineasta respetado por todos sus padres. Mulligan nos instala la pregunta. ¿Resulta lícito el acto de matar con el fin de asegurar la supervivencia de un semejante? El gesto inocente se vuelve macabro y el espejo se asombra de la mueca reflejada. Ahora somos nosotros, espectadores, dispuestos a prestar nuestras membranas ópticas al horror más extraordinario. Esto fue Gabinete de Colección, la recomendación cultural semanal de la cultura del payaso. Soy Maxi Curso, te espero en la próxima emisión. Hasta muy pronto. Gracias por ver el video.